En la sala de reuniones del Centro de Atención Ciudadana se reunieron comerciantes de Manaví con el gerente nacional de Ban Ecuador. El objetivo era solicitar créditos blandos para poder reactivarse luego del terremoto de 2016. Se ha venido pidiendo desde hace años después del terremoto con facilidades y flexibilidades en lo que son los requisitos. Ahorita en la mesa de trabajo tratando de coordinar y ver la manera de cómo se puede apoyar a las personas afectadas. ¿Cuántos comerciantes del Centro de Puerto Viejo ya han accedido a créditos? Son contados muchos, habrán que 20, 30 muchos, lo que puedan, de más de mil comerciantes que en su momento ante el terremoto estuvieron. Hay mucha gente afectada, que son más de 200 personas que no pueden acceder por diferentes tipos de situaciones que los requisitos son casi iguales que otras instituciones financieras. Ellos pedían que los trámites no sean tan engorrosos para poder obtener créditos para sus negocios. Todos los requisitos y la flexibilidad y el tema de la central, el buro de crédito, que es lo que se está hablando ahorita con todas las leyes que se han creado en la Asamblea para ver de qué manera se puede articular todos esos tipos de normativas legales con la gente y con las personas afectadas y ver la manera de podersele ayudar. Carlos Luis Tamayo, representante de la banca pública, expresó que el pedido de los comerciantes fue analizado y que por ahora se modificaron algunos requisitos para que ellos puedan acceder a créditos sin ningún inconveniente. Hay ciertos compañeros que no pueden acceder como sujetos de crédito es porque tienen obligaciones ventricidas en otras instituciones del sistema financiero. Quiero indicarles para los señores comerciantes que estar en buro de crédito, estar calificados como E, no es un impedimento para que ellos puedan acceder al crédito. Al contrario, nosotros buscamos reactivar a estas personas. Lo único que sí requerimos, porque ya es una situación normativa y una situación legal, es que ellos se encuentren al día. Según el funcionario de la entidad del Estado, luego del terremoto, ha entregado cerca de 74.3 millones de dólares a comerciantes de Manaví para que puedan reactivarse.